Esto es lo que hablábamos sobre homicidio, doloso, este es el comportamiento por mes. Aunque está hasta noviembre, ya tenemos datos preliminares de diciembre, baja en diciembre, pero no son datos, vamos a decir, certificados, porque todavía tenemos que esperarnos, pero así estamos. A ver si vemos las otras gráficas. Esa es incidencia delictiva total, son todos los delitos que se denuncian. Aquí sí se ve, hay una disminución considerable, sobre todo en el mes de noviembre. Esto tiene el sesgo de que no todos los delitos se denuncian.